Gaby para Ansufati. La mueve a la izquierda para Jordi Alba. El segundo es el pano de Gansaniga y Pedri. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Pedri, gol, 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 gol. Gol de Pedri, gol, de Pedri, gol, de Pedri, gol, de Pedri, gol. Ante la acometida de Rafinha pero atención ahora hay espacio en la espalda. Viene Rafinha, la quiere jugar rápido, puede llegar Pedri. Gol, gol, gol del Barcelona. A veces uno teje, y teje, y teje y todo funciona hasta que haya un pequeño desajuste. Fíjense que el Getafe había robado la pelota. Es otra, no solo le falta uno. Atención a Ferran, balón suelto, Pedri... ¡Gol! Del Barcelona que empata el partido en el minuto dos y medio de la segunda mitad. Arranca con eficacia. Corre de nuevo Dembélé en la frontal del área. Se la deja para Pedri. ¡Gol de Pedri! Para comer palomitas, para celebrarlo en otro contragolpe. Llegando desde la segunda línea. Pedri entró como Pedri por su casa. Controla la pelota Baena. Hació salvar el primer envite ante Koundé. Apareció para llevarse ese balón Gaby. La toca Frenkie de Jot. Rapiña la juega para Pedri. La descarga perfecta. Pedri... ¡Golazo! Del FC Barcelona en el minuto 17. Hicieron encaje de bolillos. Lewandowski y Pedri en un sello postal. Una exhibición de juego de precisión del equipo de Xavi Hernández, que acaba de marcar el primero del partido. Golazo coral del FC Barcelona para abrir el marcador en el minuto 17 de partido.